Hola sudorosos amigos del internet, estoy aquí para hablarles de una película que se llama Ghost in the Shell que ya está en los cines y me pareció correcto hacer mi review o mi opinión acerca de esta película y antes de empezar les tengo que decir que no soy otakun y casi no miro animes o cosas así pero me pareció bastante intrigante esta nueva adaptación estadounidense de un anime bueno ya lo habíamos visto con Dragon Ball Evolución pero esta vez me parece que hicieron un mejor trabajo de adaptar ese manga del 91 que después fue una película en anime a mediados de los 90 y ahora es esta película en persona con Scarlett Johansson como Major o La Mayor y déjenme decirles que esta película me sorprendió bastante en la parte visual ya que tiene uno de los mejores efectos que he visto en todo el año bueno llevamos un poquito del año pero también siento que le faltó bastante en la parte de edición o sea no confundan efectos especiales con edición porque son dos cosas diferentes y bueno esta película tiene unos problemas bastante grandes que no me gustaron y quiero discutir eso con ustedes a ver si les gustaron porque sentí que a veces había una escena, estaba sucediendo algo y de repente ¡pam! cayó un cuchillo, lo cortaban y estaba en otra escena o sea se saltaban puntos clave de la película que siento que si lo hubieran hecho más larga lo hubieran podido hacer mejor y esto no se da solo una vez en toda la película sino que por lo menos unas tres veces que pude notar y hasta miraba como otras personas en la sala de cine se quedan viendo entre ellas y decían como que ¿qué? y eso fue una de las más grandes partes que no me gustaron de la película pero en sí la música me gustó bastante tenía un aire como de la música de Tron del soundtrack de Death Punk y también me recordó bastante a la canción de los Power Rangers que está súper épica los efectos están geniales tal vez el desenvolvimiento de los personajes en algunas escenas está como que y el personaje que más me hizo hacer es el villano de la película y como muchas, muchas películas hoy en día agarran un villano bien genérico para que uno no se quiera encariñar con él o nada y lo puedan matar épicamente después y eso no me parece una buena práctica y bueno no quiero entrar en spoilers obviamente de esta película pero sí me pareció que pudieron haber hecho un mejor trabajo con el villano y que tuviera más química contra el personaje principal de la película y meh es un villano uno de los peores villanos que he visto este año y ya vi los de Iron Fist y también a Rita en Power Rangers que son otros ejemplos de villanos meh pero lo que más me molestó de estos personajes es que bueno son de un anime no es por ser racista pero ninguno de ellos es asiático bueno como tres personajes en toda la película son asiáticos y es un problema del que se quejaron los fans de anime en la de Dragon Ball Evolución y también en la de Ang el último maestro del aire o como se llama esa basura y es otro problema que creo que vamos a ver en la nueva película de Death Note aunque pero más sin embargo puede ser de ese 1% de personas que le gustan más los actores norteamericanos en películas semi japonesas y bueno está bien que pienses eso pero en mi opinión siento que le pudieron rendir más homenaje a su país natal de nacimiento de esta historia al poner algunos bueno personajes japoneses dentro de una película japonesa bueno y en general la película está bastante entretenida si la vas a ver no sabiendo nada de esto te vas a quedar como que ¿qué? en algunos pedazos pero siento que es bastante digerible para gente que no lo ha visto pero los que ya la vieron podrán notar bastantes y por bastantes me refiero a bastantes escenas recreadas de el anime original o sea pueden poner las dos y son lo mismo pasando en el exacto mismo momento así que diganme ustedes que pensaron de la película yo le doy un ¿cuánto le damos? yo le doy 15 niños que les hacen bullying de 20 diganme ustedes cuánto le darían ustedes que ya la vieron y recuerden darle like a mi página de facebook donde subo memes y cositas chistosas y como siempre un gran abrazo con las nalgas y nos vemos meter gol es tan fácil como comer pastel meter gol no es tan fácil como tu novia si tu novia fuera un deporte de seguro sería fútbol todos lo juegan pero eso no lo va a ser mejor